Yo soy Javi Méndez, y yo soy Lola Burrola, y vamos a hablar del conocimiento filosófico. Un amigo es aquel que te acompaña, es aquel que te cuida y te estima, es aquel que te quiere por lo que eres, no por lo que tienes. Con él pasas los mejores y más felices momentos de toda tu vida, sin importar en donde estén, o con quien estén. Pero claro, que también pasan situaciones vergonzosas, y muy dolorosas. Pero tu amigo siempre estará ahí para ayudarte, para apoyarte. También existen desacuerdos, en los cuales no se quieren hablar. Se quedan enojadas. Ahí es cuando, valora su amistad. Dicen que uno nunca sabe lo que tiene, hasta que lo pierde. Creo que es cierto, si en verdad es tan buena amistad como ellas dicen. Tarde o temprano una se dará cuenta, que lo que hicieron ambas, estuvo muy mal. Se darán cuenta, que ella es la persona en la que más confiaba. Que perder su amistad, posiblemente sea el error más grande que puedan cometer, en todas sus vidas. Dicen que los buenos amigos, nunca se olvidan. Dicen que la amistad, nunca es eterna. Yo digo que sí.